Música Estamos llegando a los 30 municipios con más de 130 actividades distribuidas entre desfiles, corzos, tablados, concurso y acá comenzamos hoy, hasta el lunes 13, el concurso de Murgas, Humoristas y Revistas. En este concurso vamos a tener 24 agrupaciones entre Murgas, Humoristas y Revistas. Acá no solamente vamos a tener estas 5 noches de concurso, sino que tenemos 17, 18, 19 de febrero el circuito de tablado de la Costa de Oro. Ese es un circuito muy interesante porque tenemos dos conjuntos de Canelones y dos conjuntos de Daecu. Aparte de los Canelones nos visitará Doña Bastarda, Los Chobis, Sociedad Anónima, La Gran Muñeca, La Tranochada. Venimos de un verano muy intenso, con muchísimas actividades, mucha propuesta que genera no solamente disfrute de la gente y trabajo para los artistas, sino también un impacto muy importante en los territorios, en lo que tiene que ver con las oportunidades que generan los grandes eventos. Esta es una de las partes más importantes de nuestro febrero, donde reconocemos el trabajo de todos los conjuntos canarios. Fíjense que muchos de ellos es la primera vez que acceden a concursar, lo cual nos hace muy felices porque sin duda es una expresión cultural de la gente. Vienen de todos los Canelones hacia acá, nosotros queremos ser muy buenos anfitriones, los esperamos con este paisaje maravilloso. La gente viene, se arrima y se comenta que todas estas noches van a haber actividades, pero nada, hay un público, una cantidad tremenda, calculamos que el fin de semana va a estar explotando la Expo Platea. Al día de los eventos, la gente que vino a los eventos que se hicieron masivamente en Atlántida, no había lugar para ir a comer en Parque del Plata, es un fenómeno que genera la costa. El desarrollo local tiene que ver con eso, con las oportunidades también que se generan para los vecinos, para los emprendedores, de poder acercar sus productos a los vecinos y que quien visita Atlántida o quien vive en Atlántida, se pueda llevar también un lindo recuerdo.